A ver, cuando Giacchetto deja la administración, deja algo así como 940 funcionarios, con los retiros incentivados, jubilaciones, fallecimientos lamentables de algún compañero, calculamos que eran alrededor de 400, o sea que quedarían 500, y bueno, hoy en la intendencia debe haber de 1300 a 1400 funcionarios, sin contar ONG o empresas contratadas. Y bueno, por ahí, por concurso y sorteo, tenemos algún peón, tenemos los inspectores de tránsito, choferes, lo de las cámaras, que si suman 100, capaz que me paso por mucho. Y bueno, si ingresaron 800 y solamente 100 ingresamos por concurso y sorteo, quiere decir que de 500 para arriba entraron en forma directa.